Un curso que es de informática y tiene por fin, digamos, nivelar los conocimientos sobre estas herramientas para los futuros ingresos del Poder Judicial. Este es un curso necesario para poderse inscribir después en el concurso de ingresos al Poder Judicial. ¿Tiene un tope, digamos, o cualquiera puede inscribirse? Cualquiera, son herramientas básicas de informática, inclusive hasta en el llamado anterior se inscribió personas que ni siquiera eran para ingresar al Poder Judicial, sino simplemente para adquirir conocimiento. Pero sí es indispensable tener aprobado este curso para poderse inscribir a los exámenes de ingreso. ¿Cuántos puestos de trabajo? Por el momento nosotros tenemos 30, que es lo que nos autorizó la nueva ley de presupuesto para incorporar para el año que viene. Pero siempre se generan vacantes a partir de las jubilaciones o renuncias y a partir de eso nosotros podemos seguir incorporando gente para cubrir esas vacantes. Doctora, ¿hace cuánto que no se realizaba esto de ingresos? Nosotros lo hicimos este año, en febrero. El curso se hizo en febrero de este año. Se inscribieron cerca de 6.000 personas, de las cuales 3.000 aprobaron el curso de informática. De esos 3.000 se inscribieron para rendir 1.400. De los 1.400, 700 nomás se presentaron y de los 700 aprobaron 22. Esos 22 que aprobaron ya fueron incorporados al Poder Judicial. Una de las preguntas... Perdón, que están en etapa de... nosotros tenemos una etapa de evaluación ya una vez ingresado para quedar definitivo los 6 meses. Bien, una de las preguntas que hacen es si esa gente que hizo ya el curso tiene validez para este o tiene que volver a inscribirse. No, el curso, los que tienen aprobado el curso de informática tiene validez un año. Si el llamado concurso de ingreso es antes de marzo, porque ellos tienen el certificado de marzo, es válido. Porque tiene duración de un año el certificado. Bien, pero también se puede presentar nuevamente. Por supuesto, sí, sí. Teniéndolo aprobado durante un año, ese certificado es válido para volverse a inscribir en cualquier concurso que llame el Poder Judicial. ¿Hay límite de edades? No, no hay límite de edad. Solamente que tiene que ser más duro 18 y secundario completo. Esos son los requisitos. Tope de edad no hay. ¿Cómo es la inscripción? La inscripción es online, en la página del Poder Judicial, en el área de periódico judicial, están todas las indicaciones y los links para poderse inscribir. ¿Hay cubo para las personas discapacitadas? Hay cubo para todo. En realidad, el examen es igual para todo el mundo. Cuando hay que ingresar, si alguna persona con discapacidad se encuentra dentro de los aprobados, se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta también si la persona tiene un título. Por supuesto. El título de abogado o estudiante avanzado de Derecho da puntaje. Pero eso ya no ahora para este curso, sino para ya el de ingreso. Bien. Cambiando el tema, doctora, ya finaliza el año, también la presidencia, ¿no? ¿Podés hacer un balance de todos estos tiempos? Sí. La verdad que me tocó un año especial porque era la puesta en marcha del sistema acusatorio en el ámbito penal. Un cambio de paradigma en la forma de llevar adelante las causas penales. Por lo tanto, fue un gran desafío largar con esto. Todavía no cumple un año. Y la verdad que hemos visto resultados muy favorecedores, fundamentalmente, con la aplicación de salidas alternativas al proceso. La aplicación del principio de oportunidad por parte de los ministerios públicos, consiguiendo varias causas resueltas en menos de 20 días. Y eso nos ha demostrado que el sistema sirve, que obviamente, como es todo nuevo, hay que aceitar algunos engranajes que requieren de mayor atención. De hecho, la incorporación de gente en áreas del ministerio público va a ser fundamental, no solo de la fiscalía, sino también del ministerio público de la defensa. Bueno, ha sido muy resistido este cambio. Sobre todo por los abogados que tienen mucha trayectoria. Y sí, porque requiere de otras formas de litigar. O sea, el estar en audiencia y que todo el procedimiento sea oral requiere de tener herramientas de litigación que por ahí no están acostumbrados a utilizar los profesionales. Pero la mayoría se ha ido allornando, inclusive algunos que se resistían, han reconocido que sus defendidos han tenido respuesta mucho más rápido que con el sistema anterior.